Yo podría pintarme de azul y creerme que soy un mar Yo podría escribir la canción y contarte mi mundo real Yo podría sentirme mejor si tan solo te pudiera abrazar Y yo podría no ser tu ilusión si mis palabras no hablaran de mal Pero creo que mis sueños ya no son de cristal Y que gruño y que ladro para tenerte acá Yo quisiera poder estudiar las razones por las cuales vos no estás Yo quisiera malinterpretar este circo de locos de atar Yo quisiera no ser uno más en melodías y en mis formas de actuar Y yo quisiera poder entrar y salir gateando por la puerta de atrás Pero creo que mis sueños ya no son de cristal Y que gruño y que ladro para tenerte acá Yo quisiera que este mundo no fuera uno más Yo quisiera que vos vengas y me raptes de acá Yo quisiera pintarme de azul y creerme que soy un mar Yo quisiera que usted no lo venga Yo quisiera pintarte Yo quisiera donné Yo quisiera摯ar Gracias.